Hola, soy Carlos Cerezo de la Academia de Tráfico.com. El día de hoy te voy a decir cómo podrías apuntar con rayo láser, con una mira láser de estas como de las películas, a los que pueden ser tus clientes ideales, tus clientes perfectos. En concreto te voy a dar un ejemplo para vender, por ejemplo, un programa para bajar de peso enfocado en personas diabéticas, personas diabéticas que tengan más de 40 años, por ejemplo, o mujeres diabéticas de más de 40 años. Esto es posible, hay que entender que tanto Facebook como Google están enfocados en recopilar, o parte de su objetivo de existir es recopilar todos los comportamientos, todos los perfiles de las personas que utilizamos estas plataformas. Cuando tú haces una búsqueda en Google, esa búsqueda Google la deja registrada en cada una de las personas que están buscando, en cada navegador que estás entrando en Google. Si tienes abierta una cuenta en Google, pues todavía más. En el momento en que te descargas una aplicación en tu teléfono móvil y que aceptas que vea dónde está tu ubicación física, pues también le estás diciendo a Google y a muchas otras aplicaciones que sepan exactamente en dónde estás, por dónde te estás moviendo, si entras a un gimnasio, si entras a una tienda. Ellos lo saben. ¿Por qué? Porque los gimnasios se dan de alta en Google Business y Google saben exactamente en qué lugar geográfico están, en qué coordenadas de GPS están, porque al momento de darte de alta, por ejemplo, en Google Business, pues tú te das de alta online, pero Google te manda a tu correo postal una tarjeta física, un papel con un número que tú tienes que meter en Google Business para que te dé alta en esta parte del negocio. Para que sepa que eres un negocio, el giro de tu negocio, etc. Entonces, cuando alguien entra que ha aceptado en su teléfono, oye, yo acepto que vean mi ubicación y entras a un gimnasio, Google sabe que entraste a un gimnasio. Es increíble. Dicen por ahí que también te escucha Google lo que estás hablando por medio de Alexa, por medio del asistente de Google que está en los teléfonos, que hay veces que estoy hablando y el teléfono, o sea, tengo un Android ahora, antes tenía Apple, y Siri te escucha, el asistente de Google te escucha, Alexa te escucha, ¿sí? Ahora me va a contestar Alexa, ¿sí? Entonces, nos están escuchando todo el tiempo, están viendo por dónde navegamos, qué hacemos, qué decimos, y toda esta información no la tiran a la basura, no son nada, nada, nada tontos. Ellos quieren audiencia, quieren que las personas se queden en estas plataformas por un motivo, primero para tener ojos, y para qué quieren tener miles de ojos en sus plataformas para vender publicidad. La ventaja, la gran ventaja que tenemos las personas que hacemos marketing digital es que si sabes comunicarte con Google y con Facebook para pedirles exactamente lo que quieres, ellos te lo van a dar con muchísimo gusto, lo que quieren es que ganes dinero, al contrario de lo que piensa mucha gente cuando está empezando esto, es que Google te quita el dinero, me quiere arruinar, mentira, lo que más le interesa es que ganes dinero, ¿sí? Porque si ganas dinero vas a estar feliz de pagarle más y más y más, y eso es mi objetivo de cada mes, a ver si este mes le puedo pagar más que el mes pasado a Google, ¿por qué? Porque sé que me va a regresar más dinero el próximo mes. Entonces, Google esto lo sabe, entonces por eso valen tanto dinero. Ahora te voy a explicar un ejemplo, te voy a decir un ejemplo de cómo llegaríamos, yo esto lo he aplicado con distintos clientes y funciona bien, cómo llegar a personas diabéticas que quieran bajar de peso. Ajá, personas diabéticas, y vamos a poner que son mujeres mayores de 40 años que quieren bajar de peso, pero la característica principal es que son diabéticas. Ajá, entonces la dieta es diferente, el tipo de ejercicios es diferente, los problemas que pueden sentir son distintos, a lo mejor están muy cansados o tienen este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo empezamos a hacer? ¿Cuál es el método que personalmente utilizo para hacer una segmentación de este tipo? Y te lo voy a explicar para que tú lo copies y lo hagas en tu negocio. Pero si no sabes qué decir una vez que llegas a estas personas, estás enfrente de ellos, haces un anuncio y dices, bueno, ya sé cómo llegar, ya sé cómo hacer la segmentación, porque mucha gente está preocupadísima con cómo segmento, y la segmentación es lo más importante, es lo más importante. Mentira, la segmentación evidentemente es importantísima, porque tienes que llegar a las personas correctas. Pero si llegas y no sabes qué decirles a estas personas, si no tienes una estructura en tu mensaje, si no sabes cómo vender tu producto, tu servicio, tu asesoría, tu coaching, pues no vas a poder cerrar esa venta, no vas a poder hacer nada. Si no tienes una estrategia de seguimiento, de email marketing, de retargeting, de todo lo que te enseñamos dentro de la academia, pues tampoco vas a tener el mismo éxito que quieres tener, que lo tienes en la mente. Entonces, si quieres saber qué decir, cómo estructurar perfectamente bien tu mensaje de venta, tenemos una guía totalmente gratis para ti, en academiaaltráfico.com barra vende más, academiaaltráfico.com barra vende más, es una fórmula de 12 pasos que nosotros mismos utilizamos en nuestra academia, la academiaaltráfico.com, y la hemos utilizado para vender más de 30 mil cursos, o sea, créeme que funciona, no lo estoy inventando, es algo que utilizamos y lo puedes ver después de descargarlo, en el video que te va a aparecer, ahí aplico exactamente esta misma fórmula, y es la comprobación, aquí puedes comprobar de por qué funciona esta fórmula, o sea, que vea academiaaltráfico.com barra vende más, y ahora te voy a compartir mi pantallita, y te voy a decir exactamente cómo puedes llegar a este perfil de personas, y esto mismo, te lo explico, pero lo que quiero es que si estás en cualquier otro tipo de negocio, que vendes cualquier producto o servicio, o si estás vendiendo un curso online, un servicio de coaching, que vendes tu conocimiento, aún más, esto te va a servir mucho más, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por pensar, a ver, ¿qué es lo que hace un diabético? Primero, ¿a qué personas quieres llegar, no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente, cuál es el comportamiento de un diabético? Ajá, aparte de su alimentación, que tiene ese problema y demás, pues, lo primero que hace es, va a un médico, y toma medicamentos, entonces, básicamente la primera investigación muy, muy sencilla que hacemos, es, pues, escribir en Google, medicamentos que toman los diabéticos, ¿no? Yo no tenía ni idea, hasta que, después de investigar con este cliente, pues, pregunté, oye, ¿y los diabéticos qué medicamentos toman? Pero si no lo sabes, pues, te pones medicamentos que toman los diabéticos, y no hace falta, ser, este, investigación de la NASA, haces clic, y entonces aquí tienes una lista de medicamentos, medicamentos, metformina, diazolidineodionas, o qué cosa más rara de, en fin, todos estos, estos medicamentos, entonces, vamos a empezar por la metformina, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues, hacemos un investigador, una investigación de palabras clave, dentro del planificador de palabras clave de Google Ads, todo esto te lo explicamos dentro de la academiaaltráfico.com, si quieres ver los programas de entrenamiento que tenemos, pues, ve a academiaaltráfico.com, y ahí vas a, vas a poder aprender a hacer todo esto paso a paso, con clases semanales en donde puedes hacer preguntas y demás, pero básicamente vamos a hacer una investigación de palabras clave, si te diriges a todo el mundo, pues, vas a quitar el país en donde estás, yo estoy en España, entonces, vamos a dirigirnos a todo el mundo, y vamos, ¿por qué? porque si estás vendiendo un curso online, o es un negocio de información, en donde haces coaching, que puede ser a distancia, pues, puedes dirigirlo a distintos países, o a todo el mundo, para ver de qué tamaño es el mercado, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a dejar abierta la ubicación, y vamos a poner aquí, metformina, que esto es, lo que decía aquí, metformina, que es, aprenda más acerca de la metformina, bueno, pues esto, si está en primer lugar, es algo que todos los diabéticos tomen, ajá, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que hay, pues, muchísimas búsquedas de metformina, voy a hacer una cosita, porque aquí no está apareciendo el número de búsquedas exacta, vamos a hacer un cambio rápido, que tarda un minuto, cambiar de cuenta, un minutito, un minutito, bueno, entonces, estamos aquí, vamos a hacer clic en, descubrir nuevas palabras clave, vamos a poner en todas las ubicaciones, aquí, obviamente, puedes poner tu país, o los países en donde puedas, este, dar este servicio, pero vamos a poner para este ejemplo, metformina, metformina, perfecto, hacemos clic en resultados, y aquí nos van a aparecer, la cantidad de búsquedas, a nivel mundial que hay sobre este medicamento, 550 mil búsquedas, 550 mil personas están buscando la palabra metformina, metformina, 850, 60 mil, hay muchísimas, muchísimas búsquedas, metformina para bajar de peso, metformina precio, como puedes ver, hay muchísimas palabras, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a descargar estas palabras clave, y esto obviamente es una investigación muy rápida, pero tú puedes hacer una lista de palabras, de medicamentos, que únicamente buscarían las personas que tienen diabetes, ¿ok? Muy importante, hacemos la descarga de esta investigación de palabras clave, y aquí tenemos todas las palabras clave, metformina, grupo farmacólogo, etcétera, y esto es muy amplio, obviamente si tú te enfocas en metformina para bajar de peso, pues mucho mejor, entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, tú puedes hacer, en esta investigación, puedes hacer un filtro, y vamos a añadir filtro, de palabra clave, que contenga bajar de peso, ¿sí? Entonces, dentro de la palabra clave metformina, quiero que me filtre estos resultados de lo que está buscando la gente, esto es lo que actualmente está escribiendo la gente, y el número de búsquedas mensuales, es la cantidad de veces que están haciendo esta búsqueda, durante el último mes, entonces aquí, si te fijas, tenemos, si filtramos, la palabra clave metformina, que contiene bajar de peso, pues tenemos todas estas, metformina para bajar de peso, metformina para bajar de peso, testimonios, o sea, todo esto que tiene que ver con bajar de peso, y tenemos bastantes búsquedas, ajá, tenemos muchas búsquedas, podemos utilizar estas, o podemos utilizar las búsquedas amplias, en este caso vamos a utilizar las búsquedas amplias, para este ejemplo, porque ya lo descargamos, pero tú puedes utilizar todos los medicamentos, con bajar de peso, o ejercicios recomendados para diabéticos, etcétera, o sea, pero vamos a poner estas, para este ejemplo, dosis de metformina para bajar de peso, esto es muy interesante, ahora, copiamos estas palabras clave que tenemos aquí, y vamos a hacer ahora un segmento, un segmento personalizado, vamos a ir a gestor de audiencias, dentro de Google, y vamos a hacer un segmento personalizado, que voy a cambiar de cuenta, para no hacerle este segmento, a esta cuenta, que no viene al caso, un segundito, perdón por las cosas técnicas, pero bueno, como esto es en vivo y super directo, pues esto es lo que pasa, aquí está, ok, entonces vamos a, gestor de audiencias, y vamos a hacer un segmento personalizado, estos segmentos, nosotros podemos crearlos de personas, que, que han buscado distintas palabras clave, entonces vamos a, hacer esto, segmentos personalizados, de diabéticos, metformina, no, o medicamentos, diabéticos medicamentos, ajá, que han buscado medicamentos, entonces aquí usuarios, con cualquiera de estos intereses, o intenciones de compra, esto no vamos a poner, pero usuarios, que han buscado cualquiera de estos términos, en Google, aquí vamos a pegar, todas las palabras clave, de estas medicinas, o estos medicamentos, quien los, quien busca estos medicamentos, pues únicamente las personas, que tienen diabetes, si no tienes diabetes, es muy extraño, que busques la palabra metformina, ajá, entonces vamos a crear, este, este segmento, con todas las palabras clave, lo más relevantes posibles, hacemos clic en guardar, sí, y después vamos a hacer, un otro segmento, personalizado, de, personas, que han descargado, aplicaciones para bajar de peso, descarga de aplicaciones, para bajar de peso, entonces aquí, usuarios, que han buscado cualquiera, de estos términos, en Google, esto lo vamos a dejar, en blanco, y lo que vamos a hacer, es que nos vamos a ir, a usuarios, que utilizan tipos, de aplicaciones, y aquí vamos a buscar, aplicaciones, vamos a poner, bajar de peso, aquí está, bajar de peso, mujeres, porque, porque vamos a, enfocar a mujeres, podemos utilizar, estas, todas estas, aplicaciones, que están diseñadas, para mujeres, que quieren bajar de peso, entonces, vamos a, seleccionar, todas estas, porque, porque nuestro target, nuestro cliente ideal, pueden ser mujeres, vamos a, enfocar, acuérdate, de lo que he hablado, en los últimos días, que, la manera, en la que te vas, a diferenciar, que vas a llamar la atención, que vas a ser diferente, que vas a poder, cobrar más, por tu curso, en este caso, por tu servicio, es la especialización, ¿cuántos programas, para bajar de peso hay? pues aquí podemos ver, que hay miles, pero ninguno de estos, te habla de diabetes, ajá, o sea, dice, lose weight for women, o sea, estas son aplicaciones, que están en inglés, si, ponemos todas estas aplicaciones, pero, tú puedes también añadir, bajar de peso, etcétera, no, vamos a poner, todas estas aplicaciones, y vamos a ponerle, nombre de descarga, de aplicaciones, para bajar de peso, mujeres, que sea importante, que se descarguen, esta aplicación, que es específicamente, diseñada para mujeres, ok, entonces, ya que hacemos esto, vamos a guardar, este, otro segmento, y aquí los tenemos, están en, construcción, en proceso de revisión, descarga de aplicaciones, para bajar de peso, y diabéticos, medicamentos, para diabéticos, ok, perfecto, y ahora lo que vamos a hacer, es un doble filtro, vamos a decirle a Google, perfecto, quiero llegar a personas, que han buscado, la palabra, clave, metformina, o todas las palabras clave, que hayas, metido dentro de este segmento, de los medicamentos, de los diabéticos, pero que además, se hayan descargado, cualquier aplicación, para bajar de peso, ajá, entonces, vamos a hacer un segmento, combinado, crear segmento combinado, y, mujeres, mujeres, diabéticas, que quieren bajar de peso, así, de claro, ajá, así de claro, entonces, esto es, esta es la capacidad, que puedes llegar a tener, para llegar a estas personas, o sea, que han, que se han descargado, una aplicación, para bajar de peso, y que han buscado, metformina, entonces, tienen diabetes, quieren bajar de peso, ¿qué les vas a decir, a estas mujeres? Pues, básicamente, lo que les vas a decir, vas a construir, tu mensaje de venta, exactamente, con los 12 pasos, que te explico, en esta guía, academiaeltrafico.com, barra, vendemás, es la guía, de una fórmula, de 12 pasos, para estructurar, tu mensaje, y hacer que estas personas, pues, quieran, lo que tú, tienes para ellos, quieran comprar, este curso, quieran comprar, este servicio, este programa, que estás vendiendo, especialmente diseñado, para mujeres, mayores de 40, años, diabéticas, y que quieren bajar de peso. Ok, entonces, ya que tenemos aquí, vamos a hacer coincidir, con cualquiera de estos segmentos, vamos a hacer un clic, en los segmentos, y vamos a explorar, y aquí está, tus segmentos, de audiencias personalizados, vamos a buscar aquí, eran medicamentos, diabéticos, medicamentos, ok, los señalamos, y ya lo tenemos, aquí tenemos, el primer segmento, esta es la primera condición, quiero, que dentro de este segmento, combinado, estén, personas que hayan buscado, medicamentos, con este nombre, pero vamos a acotar, vamos a decir, pero no solamente esto, otra condición, es que, además de que hayan buscado, estos medicamentos, se hayan descargado, cualquiera de estas aplicaciones, que metimos en el otro segmento, entonces, vamos a acotar, el segmento, y, vamos a explorar, tus segmentos de audiencia, personalizados, y vamos a, encontrar, donde está, diabéticos, descarga de aplicaciones, para bajar de peso, mujeres, y ya está, así de sencillo, y sin ninguna complicación, personas que han buscado, medicamentos, para diabéticos, y que además, se hayan descargado, una aplicación, si han buscado, medicamentos, para diabéticos, y no se han descargado, cualquiera de las aplicaciones, o aplicaciones similares, a las que pusimos aquí, no nos los va a añadir, a este segmento, esto es, muy importante, ok, quiero, quería ponerte, este ejemplo, para que veas, la cantidad de posibilidades, que tienes de llegar, a las personas correctas, ahora, aquí hay algo muy importante, no puedes, segmentar, en exceso, sobre segmentar, porque, porque entonces, tu audiencia, va a ser muy chiquita, el, el costo, de tus anuncios, va a ser muy alto, y, y al final, pues va a ser complicado, escalar, ajá, lo que quiero, es que llegues, a un, a un término medio, ajá, que lleves un término medio, aquí por eso, estamos dirigiendo nuestros anuncios, a todo el mundo, para tener una audiencia, mucho más grande, si tú te diriges, únicamente a tu ciudad, que es una ciudad pequeñita, o a un código postal, este, de, dentro de tu ciudad, y haces, esta segmentación, seguramente, no vas a llegar, a mucha gente, entonces, tienes que, usar, utilizar el sentido común, para, llegar, a un, a una audiencia, lo suficientemente grande, para que te, genere, este, este tráfico, y dentro de esas personas, pues, hacer, primero, que, nada más por tener esta segmentación, si llegan, a ver tu anuncio, no, no quiere decir, que te vayan a comprar, quiere decir, que son personas, que se parecen mucho, al perfil que necesitas tú, a tu cliente ideal, pero, estas personas, antes de que tomen la decisión, de comprarte, te tienen que, conocer, tienen que confiar en ti, y tienen que necesitar, lo que tú, estás ofreciendo, lo que tú tienes para ellos, la solución, a sus problemas, ok, para esto, tienes que estar presente, constantemente, con anuncios, seguir, el proceso, de, de, de un funnel, estructurar correctamente, tu mensaje de venta, y para eso, tenemos esta, la guía, de, cómo estructurar, tu mensaje de venta, de los 12 pasos, o sea, que descargártelo aquí, porque, créeme que esta, esta formulita, de 12 pasos, fue lo que hizo, que empezara, a vender, todos los días, mis cursos, ajá, y estoy hablando de, que hemos vendido, más de 30 mil cursos, o sea, funciona y funciona, de maravilla, siempre y cuando, lleguen esas personas, correctas, y tengas un sistema, de seguimiento, tengas un funnel, que, no solamente, te vean una vez, o sea, tú no le comprarías a alguien, la primera vez, que lo ves, es ridículo, o sea, si ves a alguien, que te ofrece, algo, que, que lo has visto, miles de veces, ¿por qué le vas a comprar? Si es muy especializado, te va a llamar, mucho más la atención, si estás hablándole, a los problemas específicos, a una mujer de 40 años, que tiene diabetes, o que le acaban de diagnosticar diabetes, y que sabe, que tiene que bajar de peso, para tener más energía, y sabes los síntomas, que tiene, esas personas, y les hablas de su problema, y de cómo lo pueden solucionar, y los acercas poco a poco, con tips, de oye, tienes que beber mucha agua, y tienes que hacer esto, para sentirte mejor, y, y hacer estos ejercicios, poco a poco, para que no sea demasiado, ejercicio para ti, y que lo abandones, a los dos días, o sea, todo ese tipo de cosas, si lo haces correctamente, con una estrategia, de un funnel, bien construido, vas a empezar a vender, dentro de, el corto, mediano, o largo plazo, vas a empezar a vender, todos los días, uno tras otro, un programa tras otro, un curso tras otro, y de esta manera, si mides correctamente, y si optimizas correctamente, tu funnel, vas a poder escalar, hasta donde quieras, porque, hay un mercado inmenso, en este, en este sector, o sea, que espero que, esta información, te haya servido, te haya ayudado, mi nombre es Carlos Cerezo, y, pues, siempre es un placer, estar compartiendo, esto que sé, esto, la experiencia que he tenido, con otros clientes, con mi propio negocio, contigo, para que lo copies, y lo apliques, en tu negocio, acuérdate que, sentarte a ver un video de estos, como si estuvieras viendo la tele, sin hacer nada, no te va a traer los resultados, no llegan de la noche a la mañana, te tienes que equivocar, no es milagroso, lo único que va a hacer, es que, va a aumentar drásticamente, las probabilidades, de que empieces a vender, todos los días, yo te hablo con la verdad, yo no te vendo un Ferrari, no te vendo, este, el estilo de vida, de no sé qué, se puede vender mucho, claro que sí, por supuesto, que se puede vender mucho, hay que trabajar, pues seguramente, vas a tener que trabajar, el doble, que en un negocio normal, pero los resultados, lo que te va a traer después, va a ser, tres veces más, porque vas a poder vivir, donde tú quieres vivir, hacer lo que tú quieres hacer, y, y realmente, vender, lo que sabes, en todo el mundo, un saludo, espero que estés muy bien, adiós, donne, en todo el mundo, jurent, doble, pein, en todo el mundo, doble, de